qué tal mi gente feliz domingo david ruiz con ustedes y lo hemos visto obligado a venir aquí a nuestro youtube para compartir con ustedes buenas noticias sobre todo en el mundo urbano y sí 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 pero aquí habla lo mismo república dominicana y es que los exponentes urbanos cada día más se unen y demuestran que pueden sacar el movimiento adelante como han hecho los puertorriqueños. A buena hora vemos que sale una inesperada, totalmente inesperada colaboración entre la materialista y la insuperable. Se trata del tema Voy a Beber producido por Vic Trueno. Ahí se da por terminada una de las rivalidades que más tensión, burla, tiradera y especulación dejó en la música urbana. Recuerden aquella fiesta telemicro donde fue tendencia nacional e internacional el enfrentamiento entre estas dos damas. Se trata de un video con mucho colorido, ya pasa de las 200.000 reproducciones en menos de 5 horas de su estreno. Se estrenó esta madrugada. Lo importante de esto es que se hizo una campaña como de que lo que venía una tiradera y ya la gente estaba esperando que vendría una nueva parte del enfrentamiento entre Estados rubias. Haciendo un stop en mi agenda para perder un poco el tiempo contigo porque eso es lo único que yo hago siempre. Arreguinda de sonido ajeno porque yo no puedo decir nada que tiene una bebida arreguinda porque es de la única forma que tú suenas. Vamos a darte un chín de coco y de piña entonces. Si no es más porque a ti te gusta directamente de Complo Record. Dímelo chita porque no te revisa ese culito flojo que a ningún tigueres frisa. No te valió de nada tu parita de bonita. Los años van pasando y cada día más viejita. El foco ya está prendido, ¿eh? Para yo no degollar y cocinar esta gallinita. Este sábado a las 2 de la noche voy a beber el café a nombre tuyo. Así que suscríbete a mi canal de YouTube. Que yo si no voy a hacer un videito, di que parate ahí, di que ve uno. Yo te lo voy a hacer como tú te lo mereces. Y de verdad, como yo tengo esto invertido, pues yo lo voy a hacer. Son 200 que tienen los perros de los pies. Y un millón en la mano y di que no tengo cuarto. Va a seguir. Mira, déjame el chín. Si estás loca, maldita chopa. Ya a mí me dijeron que aquí te lleve la chocha. Tú dijiste que el chito y tu mario buscando otra. ¿A sonido de qué? ¿Y tú no dan nota? Entonces con los días dije que está más joven y sí. Por la crema que usa tu cara lo que derriza. Vale, ahí está mi cuernado mariza. Vale, caballo con trutora de colmiza. Pero dime a ver, este cuerpo es santa clau. ¿Dónde fue que lo pearon? Con trutora de secrau. Oye, hoy a las 12 de la noche, un videíto sencillo como lo que tú sabes que yo hago, te lo voy a dejar de regalo. Me quité hoy, se paralizan tú, este va a ser tu último güey. Sin embargo, lo que ha salido un video con el tema Voy a beber, donde están las mujeres derrochan toda su sensualidad, talento. Y las dos con el pelo rubio dan una sensación de unión. Vic Trueno se la comió ahí, como siempre. Una historia interesante, cuenta el video y la canción. Y esperamos que se sigan viendo este tipo de ejemplo en la música urbana. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. Disfruten. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.